Así fue el preámbulo en el Salón de los Espejos del Palacio de los Capitanes Generales para iniciar la ceremonia donde el Ministro de Cultura y Patrimonio de la República de Polonia, Bogdan Srojewski, entregó la medalla de oro Mérito a la Cultura Gloria Artis al historiador de la ciudad de La Habana, doctor Eusebio Leal Spengler. Cientos de testimonios ligan al historiador con la ciudad de Varsovia y la reedificación del Palacio Real hace poco más de 40 años. Cuando pedí acompañar a los polacos en dos o tres jornadas de trabajo allí en el foso que es lo que existía del castillo, ellos me dieron como recompensa un ladrillo de arcilla quemada sacada del cimiento del castillo real y yo lo traje y lo coloqué como un aliento para nuestra propia obra. Si ellos pudieron hacerlo, nosotros lo haríamos. Esta no es una obra personal, es una obra de una nación. Ha sido la obra del rescate y de la búsqueda de la memoria de nuestra nación. No se puede ir al futuro sin el pasado. Un biberón para colibríes le regaló la delegación polaca a Eusebio Leal, quien adora a las aves tanto como a la urbe capitalina. Condecoran al historiador de la ciudad de La Habana, Eusebio Leal, con la medalla Mérito a la Cultura, Gloria Artis. Su Lady Peñate Ramos, Habana Noticiario. Gracias.